Para sacar una trasera necesitamos destornillador grande para abrir las mordazas, chicharra de 12, chicharra pequeña, vaso de 12, llave de 12 para sacar escape, puente trasero y mordazas y vaso de 24 con pistola neumática para el eje principal Empezaremos sacando el escape, aquí tenemos un tornillo, otro aquí y otro por debajo de este escape y luego los dos tornillos que van a la culata Sacaremos poco a poco la llave de 12 Y estos son los principales, que son los del bloque Una vez que saquemos los tres tornillos más los del bloque sale rápidamente Pasamos a desbloquear la rueda, el tornillo principal del eje y abrimos las mordazas Pondré un enlace directo para saber cómo sacamos mordazas bien Seguimos sacando el amortiguador y empezamos a desclavar el puente trasero Estos dos serían para sacar la mordaza Abriendo con el destornillador la pastilla sale hacia arriba Nos quedaría quitar el tornillo que nos sujeta la brida que aguanta el tubo de la mordaza Sacamos el eje principal y tenemos listo todo el desmontaje Ya podemos sacar el puente trasero Ojo con el casquillo no se nos pierda, es importante luego volverlo a poner Os lo volveré a indicar luego más atrás Y ya nos queda liberar un poquito de espacio para poder sacar la rueda Tendremos que quitar el tornillo del protector de paso de rueda Y poco a poco lo tenemos fuera Este es todo el desmontaje, veréis que hay pocas piezas y es rápido Nosotros vamos a sacar la rueda delantera porque vamos a aprovechar para cambiar neumáticos Que el mismo taller que nos vendió el neumático nos hizo el cambio de la llanta Y ya empezamos con el montaje Proceso inverso Primero la rueda Liberando espacio para colocarla bien El casquillo que no se nos pase sobre todo Y montamos el puente trasero o trapecio trasero Siempre os digo en todos los vídeos que es muy importante apuntar los tornillos con la mano Hasta el final, todo lo que se pueda En el caso del amortiguador Necesitaremos una pequeña ayuda empujando la moto hacia abajo Para que el amortiguador nos baje Y nos suba un poco el trapecio Y ya volvemos a apuntar con la mano siempre Y a partir de aquí ya hacer los aprietes Vamos aprietando todo Bien fuerte El tornillo que nos puse imágenes antes del protector de paso de ruedas La mordaza como ya os dije que os he puesto un link donde lo explico sacar y poner solamente ella Siempre apuntando con la mano Y ya solo nos quedaría el escape Empezamos por el lado culata Poniendo las dos tuercas Y luego nos quedarían los tres tornillos del silencioso Con el escape hay que tener un poquito de paciencia Ir buscando y sobre todo siempre apuntar con la mano Nosotros ya hemos acabado Hemos aprovechado para poner una cintita verde en la rueda Para que nos quede más bonito Espero que os guste el vídeo Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!